Tres, dos, uno Malparido, se te cerró el culo Mi puta mi hermano, esto es el freestyle real Pocho mucho como que fuiste a enseñar Malparido, el profesor te va a destripar ¿Y vos qué? Malparido, ¿te crees muy bueno? Si se nota que en batallas siempre vas a perder Tú me recuerdas a un creepypasta, men Porque siempre vas a ser la sombra de un jefe Se me cerró el culo, les explico el culo ¿Por qué? En las batallas ya encontré el norte Se me cerró el culo, porque ese es mi nombre En la cárcel al que más se le cierra es el más hombre ¿Entendiste hijo de puta? Espera En las batallas parto a las cordilleras Habla bien cuentas esta ramera Le estaba sacando filo a manos tijeras ¿Entendiste hijo de puta? Picasso, no te estaba volando filo, te estaba dando un abrazo Demasiado retraso, no eres franja gaza Eres una gaza de fracasos Una franca, aquí eso me dices man No puedes aseguro, porque yo vengo pa' Aquí lo hago, es sensacional No es franja de gaza, porque te quedas como el Irak Así está bien, no te toco Así yo quedo loco, de seguro en un momento Aquí yo ya lo invoco Como una joya, ya como un rubi No soy un creepypasta, sé patético como Slendytubbies Así que una cosa ya lo digo, bro Así es lo que tengo en este free Hombre Esta vez los tengo No puedes contra mí, sabes que yo nunca te ofrendo Yo tengo una regla, vos y aprendo O vengo bueno o ni vengo Pocho, ya lo dije una vez Pocho, esta es la tercera vez Pocho, no lo entiende este men Veo en el espejo la persona que nunca quiero ser ¡Uuuuh! ¡Qué fuerza! ¡Al párido de te de la corona! ¡Vamos todos aquí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, maldita que hijo de puta! El MC, no va No importa mi hermano Él es creep, compa Me estás hablando de creepypasta Basta a lo creepy Me llama Whitlopa ¿Cómo te sale por aquí? ¿Sabe que tengo el talento? Que aquí mismo se narra Él cierra el culo Porque el más hombre en la cárcel O sea que solito se enterró tras mis barras Ahora sí, hijo de puta De tu muerte ya me acuerdo Pésala de diez Porque de tres te desintegro En las batallas me alegro Qué curioso que te guste la creepy Y en las batallas te toca el típico cerdo ¿Entendiste, hijo de puta? Porque la verdad En esto traigo los inicios Freddy Krueger con las espinillas Sin ningún sacrificio Me saqué el acné Pero en el monte egipcio ¿Entendiste? Demasiado tinta Que no, hijo de puta Si mi rima está extinta Las tuyas son de tinta Le gané una vez Le gané dos Le gané tres Puta mierda Esta es la caja enigma La caja enigma, sí No puedes aquí, papá Porque tengo rima buena Yo sueno como Tupac Aquí lo hago crack Dice que en el monte egipcio Soy Abraham A punto de sacrificar a Isaac No me tires agua, papá No puedes ya conmigo Lo ves y ya perdón Porque te quito los antojos Te tengo tus despojos Lapso, lapso, lapso Ahora te sale sangre por los ojos Yo no paro, está bien, perdón No es que yo esté pendejo Así yo lo digo Y yo lo veo de lejos De estar así en la final Te veo lejos Yo eres Bloody Mary No quiero verte en el espejo Termina poncho, termina poncho Termina poncho Tres, dos, uno Dale Tres, dos, uno Dale hermano Esta es esta marica que a las tangas le teme No puedes contra mí Sabes que tandas me teme Esta está hablando que es creepy Pero me parece un hippie Y sos más malo en el rack El puto tanga 3M No puedes contra mí Sabes que no puedes conmigo En esta puta rima me convierto en el sensei Sabes que soy el rey Esta es creepy Pero en la batalla tiene menos pronunciación Que el experimento 626 Si es que nadie yo estoy al mando En esta batalla sabes que ya está retirado Vos en la cara jugando de agrandado No me pongas en tus listas Porque nunca nos hemos enfrentado Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para los cuatro Se quedan dos Se quedan dos hermanos ¡Éplica! Se quedan dos ¡Éplica! ¡Éplica! Cuidado ¡Éplica! ¡Éplica! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! Tres, uno ¡Éplica! ¡Éplica! Pasa Gabo y réplica de tres ¿Qué estás? ¡Éplica! No, ese más está votando SNK ¿Lo digo si estás? Yo tengo uno Pasa Gabo y me estás ¡Épico! Se queda Gabo y queda Y réplica de tres ¡Éplica! Empieza Pocho Empieza Pocho Pocho ¡Éplica! Lo voy a decir él ¡Está al revés! ¡Está al revés! Dale Crack Pocho SNK Termina lapso ¿Qué forma no? Cuatro por cuatro Vá hey Cuatro por cuatro, tres de cuatro por cuatro, cada quien nos vamos, ¿vale? Vamos gente, que ya han réplica, vamos a darle crack, vamos a animarnos todos, ¿vale? Vamos a darle corteo, hermanos, vamos al tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Vamos, salen, entrada pocho, última ronda! ¡Vámonos todos juntos, hermanos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, hermano! Normal que contra mí estas perras caduquen Porque yo vengo y siempre lo violo Normal que siempre me disfruten No puedes contra mí, sabes que es normal que siempre caduquen Los sorprendo porque cargo como blanca Y en la cara les pego el choryuque Habla de Buda, excelente me parece muy titán No te creas muy 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 si en las batallas soy tantán En las batallas te mato cual huracán No me confundas, no soy Buda, soy el muro de Tenochtitlán Está bien, yo voy con la misma terminación Yaman, así lo hago seguro No es muro de Tenochtitlán Es como Buda, aquí sí Porque no es como un fan Sino porque no pega calcio Si no le frota la panza, primero Ayacal Se queda uno Se queda uno Tres, dos, uno Sergio SNK Vale, un aplauso para el lapso, para la poncho Vamos, pasale hermano Alquimí Alquimí patrocinando, pimpeando Vale, aquí están las chivas de esta jornada Yo también lo quiero mucho Vale, gente, como es la final ya Se pueden hacer para acá, sería un placer para nosotros hermanos Vamos a juntarnos todos Vamos a darle crank Es lo último y nos vamos Vamos a hacer un desmadre aquí Gente, como es la tradición en la final de Rampicia Si nos pueden ayudar con las luces de su celular Vamos a hacer un éxito hermanos Porfa Vamos a darle crank Se nos pueden apoyar, nos hemos amargados hermanos Vamos a darle crank Vale Van a ser dos minutos hermanos Dos cuatro ¿Qué? ¿Van a ser dos rounds? No, van a ser dos rounds Vale, empezamos con ocho por ocho hermanos Vale, minuto y medio Uno, dos, tres Uno, dos, tres Empieza Gabo ¿Vale? Minuto y medio hermanos Ocho por ocho Vale, vamos a darle crank Suéltame la base hermano Vamos a meternos aquí en esta jornada ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Qué huevo aquí? ¿Qué huevo aquí demente? Tú tiraste saliva anteriormente Que no lo entiendes demente Esto es más gallo que el que tengo enfrente Lo que sale suena así Hablamos de creepy cuando llega y se prefiere Tú eres creepy rapeando Y por las redes eres el típico sueldo Que la juega nunca quiere Que la juega nunca quiere Viene en el estilo con deleite Yo te meto el bombo en el rombo Como combo breaker En las batallas es deleite Yo tengo más gallo que una tráquea de adolescente Entendiste, hijo de puta Es demasiado mi hermanito Ya viene y no hace gracia Tenías un gallo Yo te lo detecté a distancia No era la nebulosa Dentro de tu eutanasia Chiquitito Mal parido Que se insista Se hace el inteligente El chiquitito en la tica Yo soy el mito Que lo explique cuando se explica El gallito Te llama guayabita Es el gallo No hay fallo No hay rayo Cada vez que estallo Vengo como si fuera Todo el mundo sabe que te estallo Que bueno Me rayo Yo no soy inteligente Pero voy a explicar por qué me considero eso ante la gente Inteligente no en ninguno Pero yo tengo más inteligencia que MacGyver verteando en el área 51 Tú de puta Respuesta Porque la verdad Es que no se mueve en paña MacGyver en el área 51 Mejor a las 15 A las 3 de la mañana Orecito mi hermano Suena pobre Mal parido No tienes oro Ni cobre Él es MacGyver en el área 51 Porque arregla lo que mis experimentos rompen Como que suena todo el estilo Mal parido Carepicha Tu estilo sobra Quiso hacerse MacGyver con sus maniobras Y terminó siendo María la obra Yo soy el Soy el experimento Pues voy a ser uno con tu talento ¿Qué me dice este AB? Yo te mato Eres Dexter Pero por licor Bienvenido Lewis ¿Entendiste hijo de puta? My bro Eres Dexter Lewis En la competición Tenías una carrera Una familia Y el fútbol Y preferiste las drogas Antes que la pasión Vamos 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 al siguiente round Vamos Siguiente round Último round Cuatro por cuatro Dos minutos Inicia CMK Sigue Sigue Cándome la base Cuatro 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 Dale CMK Dale CMK ¡No! Ya me cancé de entrar ¡No! ¡No! Vamos a darle caja gente ¡No! ¡No! No empieza toda la empresa De que se haya un campo ¡No! 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 ¿Es así? ¡No! 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 En la batalla Sergio siempre aporta El talento al pecho y la visión teletransporta Al rap aporta Eres un juego del público Que se siente hoy día tenerlo en contra Que belleza de animal va a terminar en llanto No importa mi hermano yo soy Dexter porque a la gente encanto ¿Sabes por qué soy Dexter? ¡Espantos! Porque no dejo pista donde agarro rapto Ahora sí que en batalla esta gano escuchen jueces Porque él es la empanada de la nada El hada ya carece Porque mi piel se estremece Yo usted tiene encanto Yo tengo canto Soy el gordo ese Que estupidez Que el gordo ese No importa mi hermano Te lo digo muy mongolo Es el gordo ese Porque critica a los traperos Y quema un billete Contra dos indiciéndose solo Que idiota que es No era Sony en esta epifanía Ya se ve que los niños no estudian de hoy en día No era la Sony Que hipocresía Era la de Beethoven La sexta sinfonía Lo dice por acá Qué estupidez Lo que está diciendo en el freestyle Tú sabes tanto Poco de Hip Hop Por acá Que le digo Escucho Rakim Y me dice Bueno con que guay Te curioso Que se crea el campeón Y se apendeja cuando aparece el capitán de esta nación El que nació para ser campeón Qué curioso que me señales tanto Y no corrijas tu dirección Él es el capitán Te tengo que recordar Que Brian Ruiz Hoy no jugó Mal parido Gabo Que yo No es la diferencia Brian Ruiz Yo no soy él en el Hip Hop Pero si juego el drible Como él cuando entro en el ritmo No soy Brian Ruiz por egocentrismo Sino que antes de cuidarlos a ellos Tengo que aprender a cuidarme a mí mismo A cuidarse a mí mismo No importa mi hermano Te lo explico Y así va A cuidarte a tu mismo tarado Te cuidas menos que Tony Hawk Tirándose de pisos picados Ya se ve la diferencia Del papel Yo me cuido a mí mismo Pero no por la piel Acuerdan una pieza de Arjona con nivel El cuerpo solo es un hotel El cuerpo solo es un hotel Que estupidez lo que dice aquí mi pana El cuerpo es un hotel Me lo dices pichamama Hoy te corto por aquí Me llaman tu bujama Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Un aplauso Tiempo, tiempo Tiempo Un aplauso para quienes están listas Vamos Un lado de Chile ¿Vale? Vamos Gente, alguien a contar A la de 5 Vamos 1, 2, 3, 4, 5 SNK SNK ¡Yay! inar Tiempo Ya ¡Bueno! Crmanas Y